La construcción del nuevo Centro de Salud del Corregimiento del Llanito avanza en un 40%, según informó el arquitecto de la obra. El avance de obra del Centro de Salud del Llanito presenta un 40%, donde ya hemos concluido el sistema hidrosanitario. Igualmente hemos terminado con los pisos que cuentan con su malla electrosoldada. La estructura del Corregimiento igualmente terminada. Hemos avanzado fuertemente en el tema de mampostería, mampostería confinada, que hoy en día tenemos un 85% de avance. Esperamos a fin de mes iniciar ya con las obras de acabado, como son pisos, como son estuco y los cielorrasos. Con este centro se busca mejorar la calidad de vida de 4.000 familias residentes en las 11 veredas de este sector rural de Barranca Bermeja. En el Llanito tendremos el mejor centro de salud para brindar la mejor salud y la mejor calidad en salud a todos los habitantes de nuestro Corregimiento. Dentro de los servicios que vamos a fortalecer está el de Medicina General, Odontología, actividades de promoción y prevención, enfermería, curaciones, vacunación y vamos poco a poco, gradualmente, explorando nuevos servicios para fortalecer el portafolio de servicios en el Corregimiento del Llanito. Los servicios que allí se prestarán serán Medicina General, Odontología, farmacia, laboratorio clínico, citología, vacunación, nutrición y psicología. Actualmente llevamos un avance del 40%. Ya en el avance actual, como lo pueden ver, ya se encuentran las divisiones internas y la mampostería perimetral. Se están realizando actividades en la instalación de la red hidráulica. Ya están los puntos sanitarios en cada espacio. También se está realizando la construcción del tanque, ya está ahorita en la excavación, un tanque el cual se va a utilizar tanto para el consumo del centro de salud como para el abastecimiento de la red contra incendios. Con esta obra se genera empleo para los habitantes del Corregimiento y se trabaja por la salud digna de los barranqueños, han dicho voceros del gobierno.